El mundo de Iván, 10 años ¿Qué tal? Yo soy Iván H y bienvenidos a este mini episodio más donde les voy a mostrar esa promoción de Terminator bueno, la nueva película de Terminator no sé cómo es que se llama pero vamos a ver esos vasos de pizza que hay Papa John's, wow es la primera vez que veo que una marca rara, diferente, nueva hace alguna promoción así en Guatemala y eso está bien, bien cool ellos tenían un subcombo como de 169 quetzales más el vaso son otros 10 quetzales y si te compras el combo puedes pedir todos los vasos que ellos tengan por 10 quetzales adicionales y adivinen qué yo compré dos porque solo dos tenían no sé cuántos son los de la colección pero bueno, vamos a ver esos vasos de Terminator bueno, aquí están los vasos son vasos grandes son vasos gigantescos de esta película de Terminator Dark Fate la verdad es que están bonitos la impresión está bonita no pesan nada prácticamente y algo que no me gustó es que aquí tiene para poner la pajilla pero ya no traen las pajillas por cosas de ley y esas cosas de conservar el medio ambiente y bueno, pues ni modo ya no traen pajilla o popote o absorvedor o como sea que le digan en su país yo conseguí estos dos este es el otro diseño que conseguí dice Terminator destino oculto solo en cines y bueno, ahí vemos la ilustración la verdad es que están bien bonitos vale la pena tratarlos de conseguir siento yo que el precio es de poco menos de dólar y medio siento que son bonitos y que se van a ver geniales en la colección de cualquiera que coleccione vasos como ya hemos visto en el mundo de Iván bueno, y como estamos viendo en la publicidad estos vasos de Terminator Dark Fate pues estos vasos son cuatro diferentes aquí los podemos ver y pues la verdad es que no están nada mal algo que me pareció curioso de estos vasos es que dicen Terminator destino oculto solo en cines es decir, están en español eso significa que son para el público latino el público que habla español latino y pues la verdad es que eso está bien cool y por el otro lado todos los vasos los cuatro vasos aquí solo está la mitad de la colección no creo conseguir los otros dos porque ya la promoción tiene algunas semanas aunque se acaba de estrenar la película así que todavía no pierdo las esperanzas de conseguir los otros dos pero si no me quedo con estos dos por lo menos que eran los dos que estaban en el restaurante al que yo fui y pues tienen el logo de Pepsi los dos esto está bien bien cool y bueno estos son los dos vasos que yo tengo y ya sabemos que la la promoción es D4 con una Pizza XL New York Style que cuesta 180 quetzales recuerden sean buena onda ustedes que opinan de estos vasos de colección de Papa John's la verdad es que es la primera vez que vemos algo así de alguna pizzería aquí en Guatemala qué opinan de esto déjenmelo en los comentarios y si ustedes tienen más vasos de estos también qué opinan Larga Vida Prosperidad y que la fuerza los acompañe oh si y 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 Gracias.